hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de clash of clans y como sabemos acerca el año lunar chino algo que a supercell le gusta incluirlo mucho en el juego y como se mencionó en un vídeo anterior sobre las posibilidades de las filtraciones de lo que podría llegar al juego os traigo ciertos avances filtrados de lo que vendrá primeramente vemos que para este año el animal simbólico de la celebración será el año del conejo recordemos que el año pasado vino con referencia al tigre como la esquina del rey tigre y el paisaje de la montaña tigre y el año anterior con el paisaje del monte puerco ahora tenemos la imagen del nuevo paisaje que como dijimos podría ser la montaña conejo con temáticas chinas un paisaje de noche iluminado con faroles tradicionales chinos al igual que aparece un gran teatro de sombras acompañado de más decoraciones un paisaje que nos habían mostrado ya en una pequeña fracción de vídeo de la presentación de la luchadora guerrera por lo que podemos confirmarlo seguidamente sumado al paisaje como es de costumbre vendría un nuevo desafío para celebrar el año lunar chino en el que también tendríamos imágenes del diseño que es básicamente un conejo y está decorado alrededor con los adornos del año nuevo chino tanto los antiguos y las nuevas decoraciones que vendrán que por cierto les recuerdo que cuando salga el desafío siempre les traeremos un vídeo de cómo pasarlo asimismo vendrá una nueva skin que será la reina lunar en el que tendrá este aspecto de un conejo recordemos que es temática al igual que el año pasado el rey tigre este sería el aspecto de la reina arquera y para finalizar vendría la estatua del mago con un conejo cabe recalcar que sería una estatua haciendo referencia a la animación de cuando el mago hace un truco de magia y saca un conejo el cual este levanta el pulgar haciendo la pose de la estatua además recordar que el obstáculo es una linterna de conejo en la que al presionar salen unos faroles chinos esperando todas estas nuevas cosas para los próximos días y bueno hasta acá con el vídeo comenta qué te parecen estas filtraciones de lo que se viene para el año lunar chino te recuerdo que si te gustó el vídeo te dejes un like acá abajo y que te suscribas si aún no lo has hecho yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo The Clash of Clans